Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos por medio de la asociación Taekwondo Night y TF al quinto encuentro deportivo que se va a desarrollar el próximo domingo 5 de mayo en las instalaciones del Club Independiente de Merlo. Ese día es un evento junto a los profesores organizado para toda la familia para que todos lo puedan disfrutar. Van a haber tres sectores bien diferenciados, un sector para los más chiquitos, que es un área kit con circuitos de competencia, un sector de formas y un desarrollo de lucha deportiva en todas las categorías. Queremos invitarlos a todos a participar de ese evento, que es un evento destinado a que puedan disfrutarlo y compartir algo diferente junto a nosotros. Queremos avisarles que toda información referida al evento la pueden solicitar directamente por medio de la página Asociación Taekwondo Night y TF, por medio de Instagram, a mi nombre, Roberto Andrés Riveros, o por medio del WhatsApp al 11-66-08-5730.